Bienvenidos a la Academia en Chicago, estamos con el señor Joe Correa, él es el gerente de comercio exterior de APRAMED en Brasil. Vamos a hablar sobre la estrategia de negocios de la empresa en Latinoamérica y también sobre los lanzamientos que se están realizando aquí, entre ellos esta magnífica silla quirúrgica y también un microscopio especular. Señor Joe. Hola, APRAMED este año, el cuarto año que está en este evento en Chicago y la segunda vez en Chicago en estos cuatro años. Estamos lanzando nuestra camilla que es muy especial, que es CCO 6080C, segunda generación y también estamos lanzando un microscopio especular. Estos productos están disponibles para todos los distribuidores que tenemos en Latinoamérica y para algunos mercados que todavía no tenemos distribuidores también están disponibles. En este caso podría estar disponible directamente al doctor. Fantástico. Háblanos sobre alguna de las características de esta silla que tenemos aquí. Bueno, esta silla tiene un sistema de tren de Inlemburgo, que es cuando el paciente puede tener un mal súbito y lo ponemos con la cabeza a 14 grados negativo, entonces la sangre regresa a la cabeza y puede seguir el procedimiento. Ella permite hacer todos los procedimientos de oftalmología, cualquier tipo de cirugía, de láser o cualquier tipo de cirugía puede hacer. Muy bien. Pues muchísimas gracias, felicidades por el gran éxito que está teniendo APRAMED. Mucho gusto. Gracias.